Nuestra innovación para el sector hotelero y sociosanitario es el suministro de nuestros productos de higiene en cuotas fijas, tanto por estancias como por residentes. Yo creo que nos ha humanizado mucho a todos, una comunicación mucho más fluida con nuestros clientes y también la necesidad de estar muy especializados, eso es lo que más nos atrae. Evidentemente yo creo que más hacia el club de producto, ser muy específicos hacia qué cliente quieren ellos encaminarse. Nuestra participación en HIG ha sido muy positiva, de hecho ya estamos hablando con la organización para el año que viene y en nuestra empresa realmente apostamos por esta fría y esperamos seguir viniendo año tras año. Esto nos ha servido para ser más profesionales, profesionalizarlos mucho más y yo creo que vamos a salir reforzados, aunque sea un eslogan que se dice muy a menudo, pero la verdad que es así. Hemos destripado a nuestras empresas y las hemos hecho mucho más eficientes. El mensaje positivo que yo mando es que creo que nuestras empresas han sabido dedicar este tiempo de parón para profesionalizarse mucho más, hacerse mucho más fuertes y preocuparse más por ser más eficientes, más medioambientalmente responsables y por eso simplemente lanzaros un eslogan que lo ecológico sabe mejor.